A todo listo y arranca la jornada número 5 en el estadio Bustino Matú. Viene la recibe de la yarda número 5 que agarra por el lado izquierdo este jugador número 28 que tenemos de sus capacidades. A todo listo y arranca la jornada número 5 en el estadio Bustino Matú. Buen tiempo que mantiene el gol de Bustino Matú. Le queda por un solo gol de Bustino Matú, saca la jugada, se la deja superador, buen hueco, se abre ahí el pasillo, agarra por el lado izquierdo uno y el 7. Se escogida mente, sale la jugada número 11, un pase pantalla por el lado derecho, no pueden detener el número 2, sigue avanzando. El lado derecho, dos corredores en el rapín, un receptor por el lado izquierdo, sale la jugada, se la deja superador. Ahora sí, cierra bien los huecos, Sánchez al lado, coloca tres receptores por el lado derecho, y la jugada del pase, se va profundo por el lado derecho, queda solo el receptor, no huela ahí. Y vamos a ver qué tiene preparada la ofensiva de Coyotos. Así que, cuarta oportunidad, patada de despeje por parte de la tribu, es una patada alta donde va a llegar la yarda número 20. Y bueno, el bote le favorece al lado derecho, ya tenemos un movimiento con el jugador, saca la jugada de Coyotos. Y bajo, porque va por el lado derecho, pase por el lado derecho, pero, cierra los huecos ahí. Y bajo, lo corto de la jugada, lo canta de la jugada del Coyotos. Dale la jugada, en una jugada de pase, le va a caer la jugada, agarra por el lado izquierdo. La jugada de la jugada, la deja botar. Y va a llegar a la yarda número 26. Así que, ahora vamos a ver la segunda serie de ofensura. Primer cuarto, saca la jugada, se la deja en su corredor, se abre el hueco, la aprovecha muy bien. Este número 28, no lo logran detener. Y finalmente, se aprovecha. Tripp por el lado derecho, el receptor por el lado izquierdo. Un historial corredor en el barco. Y saca la jugada, este, por el barco, se va por el lado derecho. El receptor por el lado izquierdo, busca los huecos, llega rápidamente la de... ¡Aquí, rápido! En una formación, el receptor por el lado derecho. Un receptor por el lado izquierdo, saca la jugada. Este, la deja en su corredor, busca el hueco. ¡Bien! Trabajo, así que, dos dobles gemelos. Sacar el barco, número 17, engaña de pase. Se intenta engañar. ¡Grabios! ¡Grabios! El receptor por el lado derecho, el receptor por el lado izquierdo. Número 17, no controles. Sacó la jugada, ya con el receptor bajo el lado derecho. Justa, hasta un receptor. Suelta finalmente, ¡qué golpe le dan al cuello de brazo! Castigan al número 17. Ya a intentar el gol de campo del equipo, dice Carlos. El equipo de Coyotes quiere romper el marcador. Así que, viene la patada de Bon de Campos. Y dice el oficial, que es bueno, así que... Viene la patada por parte del equipo visitante. Y es una buena patada que va a llegar hasta la yarda a mí los dos. Viene el regreso con Mintano. Lo que va a llegar a agarrar por el lado derecho. No, el número 28. Se quita la patada, sigue avanzando y llegando. Doble escenelo. Saca la jugada. Viene esta jugada de pase. Le van a caer, manda el Ovoide. En silencio, en recepción. Por parte del uno, los 19. Le coloco a una... Saca la jugada adoptativa por el lado de la pierna. Es la de Castingoladores número 2. Se deja ir fuertemente, sigue moviendo las piernas. Sale la jugada. Se la deja al corredor número 2. El corrazo del punto, a pesar de que queda en el gol. La jugada nuevamente se la deja a su corredor, que busca el suelo en el bloqueo. Sale la jugada. Se la deja nuevamente a su corredor, por el lado derecho. Se abre el hueco. Lo apagó de Chamonín, pobre. Y le abrigamos por la mano de por el gol. Y va a conseguir primera y vuelta. Saca la jugada número 11. Se la deja a tocar el dominador. Extra el equipo de Cheyenne saca la jugada. Hola, ya lo ponemos. Así que... Se la deja a tocar el dominador. Y viene el revés. Y el equipo de Coyotes. Se va a llegar a la llena de 25. Justamente el que hace la anotación de ese... Y viene la condición del equipo de Coyotes. Se la deja a su corredor. Y intenta buscar. El escuelote y rápidamente. Se la deja a su corredor. Se la deja a su corredor. Y la carga de la mesa. Se la deja a la jugada. Y va a llegar a la vida. Muy bien. Y ahí la jugada o se la deja a la izquierda. Un solo corredor. Se la deja a su corredor. Se la deja a su corredor. Pero el que hace al saca. Rápidamente. Lo abraza muy bien. y va a tener 4% los equipos especiales viene esta patada que es bastante alta la recibe en la yarda número se le bota el gol, lo va a tener el equipo de coyotes alcanza a recuperar le sale muy bien la pala es lamentable por parte del equipo de chiles nuevamente errores que han cometido en el fin de se le cae y lo voy a dar y esto va a ser pase incompleto saca la jugada y hace la base especial donde la jugada me van a dar el equipo número 3 que sabemos más que el equipo bueno no colocan la niña no quieren apretar optativa la hace duro y la verdad con un bolo corredor saca la jugada todo el tiempo manda el pase a la banda le van a interceptar de hecho misma formación pero si va por el lado derecho la base especial del coreback se deja ir y va a bancar un par de yardas saca la jugada va a ser una jugada de pase te van a caer ahí a la banda un buen pase por ejemplo 88 que ya pasó a la marca y va a obtener lado por temelo tiene este pase flotadito ahora si se la queda el equipo de de hecho le va por la izquierda saca la jugada una jugada por el centro que ahora si la pobre echa bien ese corredor se quita varias tacheadas oportunidad y dos por avanzar para que no la cadena cojote se la deja su corredor número 22 número 17 en los controles la jugada de este está de bar tiene una jugada de pase por el lado derecho esto va a ser incompleto dentro de la transmisión del juego que a lo que si Cristóbal vamos a seguir en Angelita Correa vamos a seguir en el número 27 te amo así que Angelita Correa ama a un niño número 27 saludo antes también de Figueroa vamos a seguir con la primera oportunidad de 10 para el equipo de Cheyennes cambian a sus cores baja ahora con Miquel número 19 para el equipo local con la participación de 19 Leonel Sapaño Correa con la primera oportunidad nuevamente se la deja al mismo corredor número 19 que ahora si lo taclea maverna sumamente doy al lado derecho se queda con dos corredores un receptor por el lado izquierdo número 8 Miquel en los controles engaño va a ser para de pase largo 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 ahora si se la va a quedar no el inter 3 receptores por el lado derecho una base penetrática de eso con este receptor número 8 un solo receptor por el lado izquierdo un corredor número 8 el centro de salto le alcanza a agarrar con una mano y corre va y va y va a la se rompe la jugada sigue por la banda llegando a la yarda número 10 va a tener primera y gol pero fue el lado derecho un receptor fue el lado izquierdo miquel en los controles sale la jugada se la deja su corredor número 19 que tiene un gran corte hace hace el corredor hace muy buen de que llena su primera de gol ya tenemos un movimiento saca la jugada otra vez tenemos castigo primer gol primero fue el lado izquierdo resultó fue el lado derecho se la deja a su corredor número 19 que busca el hueco y ahora si no hay pañuelos la 3 para que no se les olvide yo me llame la 2 lo que se les va a dar a su el que se les va a dar que hace el chero vamos 2 2 2 3 3 3 4 la primera marchada excelente el corre 2 en los controles que hay en el patrio casi por el centro del corre back y se deja el el 4 sobre el gemelo en el 7 de los controles por la banda de lado izquierdo por el número 1 se deja ahí y va a tener buen avance va a mover el gemelo el número 22 ya movió el de producción manda un pase nuevamente por la banda de lado izquierdo y va a venir el número de 17 de los controles a la banda de pase le van a caer 123 vamos a ver si va a hacer el punto extra en la guitarra muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien puede la que va a ir hasta el lado izquierdo ya coloca dobles gemelos en la cuadra y van a perder y van a perder y van a perder este jugador saludo a mi chico el jugador el jugador tiene un espacio a la banda donde va a ser el jugador y ya está parado los jugadores quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver y van a perder un empate y van a perder ahora tiene una patada que es una patada corta de la llave de los 45 y así va la otra vez ya empezó a llover aquí en el estadio ahora va a venir una jugada de pase sale la voz de la conducción le van a caer va por la banda y va a venir esta jugada que se la deja en su corredor agarra por el lado derecho corta hacia el centro se quita ahí una taqueada huele un paño número 8 en los controles Miquel saca la jugada David este pase al centro con el número 9 excelente reacción pilla a Anzúo a Anzúo a Anzúo a Anzúo excelente pase por el por el lado derecho saca la jugada número 8 en los controles busca la ventana un pase a 7 por la mano 17 únicamente vamos allá así que 6 puntos más para el equipo de la comunión muey 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 Viene la patada, la recibe la llave, quema los 5, viene el regreso por parte de Coyotes, se deja ir este jugador llegando hasta la llave del número 5, que me dejó el lado izquierdo, punta, se fue por el lado derecho, dale a jugar, se le deja a su corredor. El tercer cuarto, esta segunda mitad, el marcador es el equipo de la patada que diga al hallador número 5, viene el regreso, comienza los bloqueos, agarra por el centro a este jugador número 22, llegamos a la llave del número 7, vamos a sacar la jugada, para que se le avienta el X, como se le avienta el X, como se le avienta el X, así que cuarta oportunidad, patada es este, así que pide tiempo para el equipo de Coyotes. La jugada, una patada que es, la recibe ahí el hallador número 35, buen bloqueo, ya marcaron castigos, así que en esta jugada número 2, vamos a ver a donde va a llegar. La jugada es la jugada, ya marcando el fondo, para que se le avienta la altura. Gremelos, dobles gemelos, número 8, mitin en los controlos, se quede con un solo corredor, va a animar al lado izquierdo, o el lado derecho, la base personal. 3 receptores por el lado izquierdo Hace equipo del lado izquierdo Que busca gloria Sale la jugada Tiene todo el tiempo del mundo Le van a caer La lanza sale de la bolsa de protección De hecho los controles Le van a caer Suelta rápido Lo voy a poner en este pasecito Pantalla La patada Donde bota aquí En la yarda número 40 Le favorece el bote al equipo de Chillina La primera oportunidad La primera oportunidad La primera oportunidad La primera oportunidad La jugada está muy bien Ahí para avanzar Para cargar la línea Y yo creo que no va a pasar Van a perder ahí Un par de yardas Y lo que sea que sí pasó ¡Pasada! ¡Pasada! ¡Por qué se pierde! Los pelados de esquina Que se pierde la izquierda Lo sacan la jugada Me dio una jugada de pase Ya me dio un pañuelo Tiene una jugada de izquierda Yo tengo un minuto con el jugador Una de 10 Tiene los controles Pase largo Pase profundo Tiene los controles ¡Pasada! 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 La jugada, primera oportunidad Miguel en los controles Se la deja nuevamente Corredor que busca el hueco por el centro Pero se entierra muy bien la línea defensiva De Cuyo Va a salir la jugada Se la deja nuevamente Super 2, número 19 Excelente Es el momento exacto Para poder seguir hasta las diagonales Me gusta como juega este cordón Número de 19 Así que va a venir el punto extra por parte De Cheyennes Y va a ser bueno Número de Cheyennes Ahora en el año 2020 Se ha acabado de agarrar la batada Las batas ahí Aplica en el castigo La batada va a ser desde la yarda número 20 Y esta batada que va a llegar hasta la yarda número 30 Bota ahí Vamos a ver si hay regreso Vienen los bloqueos Agarra por el lado izquierdo Pero finalmente va a llegar solamente a la yarda número 40 Donde va a venir la ofensiva del equipo de Coyotes Así que vamos a venir a hacer algo El equipo de Coyotes Ya que se va por muy arriba en el marcador El equipo de Cheyennes 35 a 3 Donde está la prenda número 13 Y nos vuelven a ir enseñando que se va por muy arriba Y en el total de nos salvo Donde estaré en el final El equipo de Coyotes Donde se va por muy arriba Y en el tercer año Y en el canal Va a llegar hasta la audiencia Y en losKO Y en el próximo año Y en el salvo Y en el segundo año Dese espacio Y en este año Donde iría a la línea va a venir el segundo oportunidad la de la ciudad pero no va a tener ganancia así que y nos pastiga el defensa la de la patada de despeje es una patada que llega hasta la yarda número 30 va a venir y regresa por parte de este jugador número 2 donde busca los huecos la oportunidad y 10 doble gemelo sale la jugada corre bajo número 8 en los controles manda un pase no manches perdón se me revolvieron los cables en la cabeza sale la jugada número 8 va a rolar ya por el lado izquierdo la base personal corta hacia el centro se quita la primera la puerta queda un poco y suelte lo voy ¿y qué es el centro? no tres receptores por el lado derecho un solo receptor por el lado izquierdo número 8 no controles sale la jugada número 8 va a ver a quien tiene de receptor libre va a venir el pase largo 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 y ahí hubo castigo y ahí hubo castigo salen la jugada jugada gratis para el equipo de Chienes para el lado derecho un lado por el lado izquierdo sale la jugada número 8 manda un pase al centro y a punto de interceptarle viene la patada de despeje uy a punto de taparle ahí el jugador de coyotes viene el regreso buen corte por parte de este jugador de coyotes pero finalmente le cae ahí la planta criada vamos chaval vamos chaval vamos chaval vamos chaval vamos chaval vamos chaval un receptor por el lado derecho número 17 número 12 en los controles ya 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 antly ya 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 ha ya 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 Tiene la patada que pasa en el equipo de Colgate La patada que va a llegar a la 50 La recibe de él, es el jugador Le aboró el pañuelo Controles Dos corredores En el Vazfil sale la jugada objetiva por el lado derecho Se la deja a este número 36 Según Mediunche El jugador que ahora si es detenido En el Vazfil sale la jugada Engañarola ya el jugador De hecho ahora si lo agarran atrás Este 39 de Coyote Tercero y largo de la jugada Se la deja a su corredor que ya corta el centro Explota el hueco Saca la jugada Va a hacer un pase largo Y le van a caer Tiene que soltar el balón Los dejo para adelante Así que Así que Segunda oportunidad Jugada de pases Se quita la primera saqueada Buena Regresimos por el número 12 Gole Y hace la oportunidad para Coyote Donde que Melos Ya va a ver Ahí un tiempo fuera Quema un tiempo fuera El equipo de Coyote es el segundo Si no me equivoco Saca la jugada De Ivana Ferro La fue al lado izquierdo La hace personal El número 13 Cuidada a punto de finalizar El encuentro Pocos minutos en el reloj La pasada Una patada alta Donde va a botar el ovoide Y va a quedar en la yarda número 20 Donde va a venir el equipo local Primera y diez Vigen en los controles Que menos por el lado derecho Lo que fue por el lado izquierdo Va a venir un pase largo Profundo Por el lado izquierdo Donde va a ser La de la jugada Se la deja a su cuadrador Se abre el hueco Lo acabecha muy bien Va a tener buena base Lo acabecha muy bien Lo acabecha en el cuadrador Se queda El pie de base Se la deja Se la deja ir Ahora sí Cierra bien la línea Todavía va a tener una oportunidad El tipo de Coyote Tiene la patada Que corre por el lado Es muy corto Que se ve el balón Le dio pena Esta jugada El chingón Rápidamente nos damos un saludo Los chingón Que están ahí últimamente De los jugadores No nada más Y los patinos Durante toda la semana Así que Vamos a venir La ofensiva Donde va a tener una oportunidad De menos para un lado Número 2 Tiene los controles Al irajada Y a la parra izquierda Va a mandar el pase cortito Ahí fue el número 14 Agarra por la mano Se cuenta la primera taquera Se va a escapar Y lo taquera Este número 20 ¿Sabes? ¿Sabes? La oración